Aquella rosa muerta en la calle a esperar Mensaje tras mensaje preparándose a volar Ya me ha sido tú, me contaminar No me llevé de estar a la altura estar ya Si no te supe amar, no fui a ti No creo en el amor y no estoy 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 Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Y el orgullo atrás por un instante Intentaré estar sola una vez más Si no te supe amar, no fui por ti No creo en el amor y no estoy por ti Si lo alcanzé a entender y te perdí Si cada día que me das ya se sufrí No, no, volver a verte otra vez Con los sonidos empapados de la ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados de la ayer Con la dulzura de un amor Que nadie ve Y el orgullo atrás por unano に se sufrí Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Muchas gracias.